Hola chicos, estamos con mi amigo, el Kevin, no, el Chico Azul, Chico Azul. Mi amigo también está subiendo el video, chicos. ¿Y qué vamos a salir? Ok. Vamos a online. Vamos. Vamos a aquí, entrar, no podemos, vamos a otro, entrar, y entramos, es, ¿dónde está? Ok, esperamos, vamos a hacer un corte ahorita. Ok, chicos, ya estamos con nuestro, ¿y por qué soy Rosita? Puede ser, ok, este o este, este está bueno. ¿Tú eres este? Sí, este, el que está corriendo. Yo soy Kevin, ¿ok? Kevin. Hola, jugamos y... Yo, yo, yo. A Rico lo como. Ok, chicos, si ustedes lo siguen, vamos a estar jugando todos los años. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Yo estamos comenzando? ¿Quién dijo que sí, sí, sí? Tú dices... No, 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 no. Sí, 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 ok. Aquí estoy yo. ¿Cómo se llama? Yo no soy impostor. ¡Sue, Sue, Sue! Tú eres impostor. Yo no soy. I am the impostor. ¡Corre, corre! Vamos a hacer nuestra tarea. O sea, mira, ¿qué fácil vos... ¿Qué fácil vos es para hacer la tarjeta? ¡Oh, chica! ¡Oh, my God! ¡Ese es fácil! Ok, chicos, vamos a estar viniendo para acá. Vamos a estar viniendo para acá. Tengo ocho años, sí. Sí. Ok, chicos, vamos a estar comenzando a ver quién va a ser el impostor. Si usted puede mirar ahí arriba, puedo mirar todos los impostores. El blanco es impostor, el azul es impostor, el azul es impostor, el azul soy yo, sí, sí, soy yo. Y el naranja es impostor. Y el naranja es impostor. Aquí puede decir. Ok, ok. Vamos. Tres minutos. ¡Se nos meten las cabezas! ¡Apenas tres minutos! Están grabando este video. Va a durar un año después. A ver cuánto dura este video. ¿Qué es yo? El blanco. El blanco, sí, sí. Ok. Vamos a picar por el blanco. El blanco es también un tóxico, una tóxica, un tóxico. El blanco lo picaron más. Sí, ay, era el impostor. Porque aquí dice el que es impostor. Quedan dos impostores. Es yo y el naranja. ¡Ay, no me puedo mover! Chicos, ¿por qué no puedo moverme? Ahora, chicos. Chicos, después. ¡Qué estúpido, Josué! ¿Por qué me mataste? ¡Ya se vieron en rojo! Pero yo estaba acá, mira. Chicos, estúpidos. Mi amigo pomeó todo. ¡Ay, reportaron un cuerpo! ¡Y era el mío! ¡Ay, por favor, que no me piquen a mí! ¡Venga, pica Josué! Josué, mamá, mamá. Voy a picar por el amarillo. ¡Hey, boy! ¡No, van a picar todos por mí! Por favor, que no, mi madre. Sí, van a picar por mí porque me vieron salir de ahí. ¿Por qué no me fui para el otro lado? ¡No, me picaron! Al menos solo queda un impostor. ¡Ve, naranja! ¡Ve, naranja! ¿Dónde está este Kevin? ¡Kevin, aquí estás! ¡Yo te voy a atrapar! ¡No, me voy a hacer mis tareas! ¡Yo sé mis tareas! ¡Ah! ¡Ay, no sé por qué! ¡Skip, piquen, skip! ¡Sí, todos van a picar skip! ¡Naranja! ¡No, no! ¡Ah, está diciendo que no vi que ya es que... ¡Ah, naranja! Ok, en este video vamos a estar grabando hasta las 6 de la mañana. Apenas son las... ¿Una más? ¿Una de la tarde? ¿Una? ¡Oh! ¿Qué? No tengo. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡De voten a naranja! 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 ¡Sí! ¡Votaron a naranja! ¡Votaron a naranja! ¡Votaron a naranja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Espera! ¡Ahí estoy yo! ¡Ah, no! ¿Te vas a salir? ¿Pero qué? Ok, chicos. Hola, aquí estás, Kevin. Te maté una vez. Ahora te voy a seguir. Me toca otra vez, imposter. Te voy a... No me lo pones la cabeza, dame el código. Yo también quiero. Yo no me voy a romper. ¿Qué pasó? Apúrense, inician. ¿Qué importa que hay poquitos? Mamá Coco, mamá Macoco, mamá Macoco. Hola, mamá Coco. Ok, chicos, vamos a escribir. ¡Cumplíense la partida! ¿Hola? ¡Cumplíense la partida! ¿Cómo? ¿Estás? Yo, 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 yo... ¿Soy? ¿Sí, sí? No, no, no. ¡Inicien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ní, sí! ¡Ní, sí! ¡Para! ¿Ya están iniciando? O sea, mi amigo. Yo pensaba que lo vi matar a alguien. Yo también voy a matar a este y ganamos. ¡Tú estás haciendo hacks! ¡Tú estás haciendo hacks! ¡Hacks! ¡Je, je, bu! ¡Eh, usted está haciendo hacks! ¡No es cierto! ¡Chicos! ¡Mi amigo está haciendo hacks! Pues, él puede hackar a Bunga. no lo utilizando ok en este vídeo vamos grabando nueve minutos que ya 10 minutos no porque dice por el comienzo o sí pero el último no comiencen comiencen ahora 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 sí ahora sí y también dice anda no es tan buena ahora Ay, no, que me tocó. Otra vez soy impostor. Yo me tocó otra vez. Estoy curante. Yo me voy a ayudar. Me tengo que matar. Al menos mi amigo está atrás de mí. Y si él me ve, él no va a decir nada. ¡Me gano! ¡Mátalo, amigo, mátalo! Doble kill, no puede ser doble kill. Ay, encontraron el cuerpo. ¡Es doble kill! ¿Viste? ¡Wow! Voy. Doble kill, pues, punto. No, yo estoy muerto, entonces no puedo decir nada a los tipos. No, ya, ya está muerto. No, vete. No puedes ver. Ok, chicos. Ya estamos jugando bien. ¿Por qué estás diciendo? Sí, pues, ya te vi haciendo unas cosas por allá. Y yo vi que viste... ¡Azul! ¡Azul! ¿Pero cuál es azul? ¿Cuál es azul? ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Mamón, tú! Sí, pues, pues, mírame, ¿por qué es mi amigo? ¡Mí! ¡Mí! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Mí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mí, uno, dos, tres, cuatro! ¿Te hago un poquito de volumen? ¿Te hago un poquito de volumen? ¿Te hago un poquito de volumen? ¿Te hago un poquito así, 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 mira? No. Voy a picar por el... ...el naranja. ¿Qué antes era impostor? ¡Sí! ¡No! ¡Chicas, me mataron! ¡Ah, pero tú estás ya está! ¡Tú estás ya está! ¿Tú también? Déjame hacer mi tarea, ¿ok? Yo hacer mi tarea. ¿Cómo estarías? Por la tele... Por la tele... ¿No querés tomar, compañero? Oh, ya está muerto el... El blanco ya está muerto. El negro ya está muerto. Y yo... El rojo impostor también. ¿Qué más? El amarillo porque... ¿Qué más? No. No, solo son tres impostores que pueden haber. Oh, sí, pues yo puse tres impostores. Chicos, chicos. Mi amigo está haciendo hacks. No se vale, sí, chicos. Apenas vamos grabando. Catorce minutos y treinta y cinco. ¡Ah! Ficaron por el azul. Vayan al... Al... ...youtube... ...de... ...el chico... ...noel... ...azul. Ahí le va a aparecer... ...el que está grabando. El que maté ahorita. ¡Métetelo por ti! Oye, está. ¿Quién dijo...? Sí, ya está comenzando. Yo no soy impostor. El café impostor. El rosita impostor. Y el naranja impostor. ¡Aléjate del café, Kevin! Sí. Y el rosita y el... ...el narajado. Sí, por eso estoy poniéndote rosita. ¿Te estaba atrapando? Sí, me quedé. ¿Dónde estás? Estoy acá en el océano de pala. ¿El blanco y el pistón? ¡Oh, aquí estás! Me mató a mí. ¿Tú eres tripulante? Sí, es tripulante. ¿Te mató? No, no, no. ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? Era el... Me mató el rosita. Chin, 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 chin. A la espalda me saltó el cuchillo. ¿Por qué a mí primero? Ah, ahora quién se ríe, ahora. Ahora quién se ríe. Ahora yo me río de ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, me gustó la rosita. Ahí está. Chicos, aquí dejamos el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el... ¡Suscríbete!